En este mensaje de ilusión y de esperanza, porque los nacionalistas no nos resignamos, nos hemos unido todos, todos los nacionalistas en Canarias, para volver a tener un grupo parlamentario en Madrid fuerte y importante, porque nuestra tierra nos necesita. Y sobre todo nos necesita en el momento más difícil que se ha venido nunca, en el momento donde la gente lo está pasando mal y más de 300.000 canarios no tienen un puesto de trabajo. Ahí es donde tenemos que ir, todos unidos, todos los canarios, toda la gente del sur que sentimos esta tierra. Porque yo ahora que veo tanta gente venida de fuera, veo la diferencia entre otros que se ponen el traje de mago canario, que vienen aquí y un día se ponen un traje y dicen que por eso son canarios, como el señor Rajoy, y mañana se ponen el andaluz, y pasado el de la garterana. Pero ser canario no es vestirse el traje de mago, ser canario es llevarlo aquí, en el corazón. Hayas nacido o no hayas nacido en esta tierra. Eso es ser canario. Ante algunos no lo parezca. Y recuerdo hoy a Pablo Mato, a Pablo Mato, que me critica, porque yo digo que el día 20 de noviembre se va a elegir a la gente que va a defender esta tierra, a los 15 diputados de esta tierra que tienen la obligación de defender esta tierra. Y él dice que no. Ana Oramas está confundida. No se elige a los que van a defender esta tierra. Se elige al presidente de España. Fíjense ustedes. Yo, orgullosa de que me elijan los canarios para defender esta tierra, y un diputado del PP se atreve a decir que él no va a defender esta tierra, sino que va a elegir al presidente de España. Que nos quede claro a todos los canarios, a los que vamos los nacionalistas a defender la tierra, y a otros se lo van a elegir a la gente. Porque nosotros vamos a comprometernos a hacer lo que hemos hecho estos cuatro años. Hacerle recordar al próximo gobierno de España que Canarias existe. Que Canarias existe. Con 1.400 millones de euros de inversión que conseguimos, gracias al voto de coalición, dos diputados chiquititos, entre 367, 200 millones de euros para planes de empleo, que en este municipio de Arona, con el plan de empleo y con el votito de coalición Canarias, han trabajado en los planes de empleo del ayuntamiento, 350 personas. De mucha necesidad. Mucha gente que está en este salón, ha trabajado en los convenios de empleo que ha sacado nuestro. Gracias al voto de coalición Canarias. Y que me acuerdo todavía, cuando me llamó Berto, y me dijo, oye, me voy a preparar el tema del Urban, desde la laguna lo habíamos tenido, que lo habíamos hecho en la cuesta de Itaco, en los barrios más necesitamos la laguna, y hay que ver cómo cambiar. Y me dice, quiero presentarme al proyecto Urban, para las galletas, para el fray, para Costa del Silencio, le echamos una mano. Y después ya cuando el expediente estaba en Madrid, me dice, mira, lo veo mal, lo veo mal, y creo que no nos lo van a dar. Me voy yo a ver al ministro de Economía en aquel momento, y a la vicepresidenta del gobierno, y me dice, no, es que son los municipios, el Urban es para municipios pobres, y claro, Alona, Alona, no Arona, Alona es un municipio turístico. Me quedé mirando y le dije, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Municipio de Alona, de los que más ha crecido en Canarias, tiene barrios como Cabo Blanco, como las galletas, como el fraile, donde hay mucha necesidad, donde hay gente que ha venido de todos los sitios de España, de la península, de gente canaria, de la Gomera, de tantos sitios, y donde son barrios donde no hay un centro ciudadano, donde no hay una plaza, donde tenemos gente joven que tenemos que dar una oportunidad, y quiero que vayas allí para que lo veas. Porque esa es la imagen que tienen muchas veces los políticos de la península, como Rajoy, que dice que él va a ser de Canarias porque viene de vacaciones, o como los ministros del PSOE, que venían hoteles de cinco estrellas, y la realidad de Canarias no son los hoteles de cinco estrellas, los cinco estrellas es una suerte como motor económico y puesto de trabajo, pero eso no es la realidad de los canarios, la realidad de los canarios es la que tenemos que contar, los diputados y los senadores canarios, de necesidad y de gente que tiene necesidad de salir adelante, claro que sí, de gente que lo está pasando mal en esta tierra, no las visitas de políticos a hoteles de cinco estrellas y a decir que sus hijos comen dos plátanos al día. ¡Esa no es canaria! ¡Esa no es canaria! Les cuento, porque así tendrán la imagen, mucha gente, no ustedes que están aquí, que vienen a apoyarnos, sino los que los escuchan por la radio y por la televisión, cuál es el papel del PSOE y el PP a nivel nacional y cuál es el de Coalición Canaria. Hace una semana me fui a Madrid, suspendí la campaña electoral dos días porque se debatían las ayudas para el hierro. Yo me había ido al hierro, me había reunido con los pescadores, con los comerciantes, con la gente de los bares, con ese pueblo reño que está con ese volcán sin tener un ingreso, en mucha gente humilde, que además había ido a la migración a Venezuela y había montado su negocio sin tener nada. Y el Estado pues aprueba unas ayudas donde les aplazan la seguridad social, no se las quitan, a ver cómo las pagan, aunque se las aplacen, porque es que no tienen ingreso, quienes van desde darle ayuda requieren dar crédito para ahogarlos más, en vez de como al prestigio que se dieron las ayudas y ya. Y yo me fui para Madrid, suspendí la campaña electoral, digo, me voy el día antes a ver si hablo con los 14 diputados del PSOE y del PP para ver si nos unimos todos, para echar una mano al hierro. Y cuando llego allí, que se hablaba ese día solamente del horca y del hierro, pues me encontré, todavía me da sentimiento. De 13 diputados del PSOE y del PP, ninguno fue capaz de suspender la campaña electoral y ir a Madrid. Solita en Madrid para defender a la gente del hierro. Solita en Madrid. Ahí nos vamos a cuenta de la diferencia de los diputados y senadores nacionalistas que nos duele Canarias y que priorizamos a nuestra gente y a los que les interesa no perder un día de campaña electoral, aunque la gente del hierro se muera y se quede comiendo las uñas. Porque es que eso es lo que me dijo la del PSOE. Dice, no, es que las ayudas del hierro no se pueden dar ya porque hasta que no acabe lo del volcán no se puede cuantificar. ¿Y sabe lo que le dije? Una cosa que me dijo mi amigo Ricardo Melchor. La última erupción del hierro duró 5 años. ¿Y qué vamos a tener? A los herreños, durante 5 años, comiendo las uñas, oyéndose otra vez de su isla. Pues no nos resignamos los nacionalistas. Que explíquenos el PSOE y el PP dónde estaban las uñas. No puede, no está tierno. Y Rajoy, con ese traje de canario, de quita y pon, de quita y pon, viene aquí, se pasea por las plataneras y si te he visto no me acuerdo. Y bueno, socialista, talpa cual. Y si nosotros no estamos allí, cada semana y cada día para decirle los temas de nuestra tierra, ¿quién lo va a hacer? No estamos en sus programas, no estamos en sus prioridades, no estamos en sus pensamientos, ni en sus intereses. Y sobre todo, en Madrid, lo que tenemos y hemos tenido estos 4 años son 13 diputados del PSOE y del PP mudos, mudos durante 4 años, a pesar de que esta tierra tenía la crisis más importante. Y no podemos permitir que se retroceda en nada de lo que hemos avanzado. En esas inversiones para las zonas turísticas degradadas que tantas auritas ha habido en el sur y aquí en el Arona, en los planes de empleo que se está trabajando, nosotros necesitamos que Rajoy y el Partido Popular, que se sabe que va a ganar, si ya eso, es la primera elección en que todo el mundo se sabe, se comprometa con Canarias. Y el otro día, cuando yo le decía a Rajoy en la prensa el día que llegó, digo, que diga, por lo menos, fíjense ustedes, que va a respetar y que no va a quitar ni un euro a los planes de empleo de Canarias ni a la inversión. Que diga eso, fíjense, ni siquiera que mejore. Para mejorar ya lo planearemos nosotros, pero que garantice que no nos quita los convenios del paro. ¿Y saben lo que contestó Rajoy? Lo voy a leer. Desde luego, que quede claro que yo no me voy a comprometer a nada, que no tenga la absoluta certeza de que lo voy a hacer. Que quede claro, es lo único que dijo. Pues, señor Rajoy, a los canarios nos ha quedado clarísimo, no se ha comprometido con nada con Canarias. No nos resignamos tampoco, lo dijo mi compañera Ana Dorta, que a mí me emocionó, digo, a ver si se me va a recorrer el primer, de que tanta gente en los años 70 que tuvo que salir a la inmigración, el que volvamos a tener el dolor de ver salir a nuestros hijos. Yo tengo una hija de 16 años y pensar que un hijo tenga que salir para volver o para no volver, para Holanda, para Suiza, para Alemania, porque ya Venezuela no queda. Esta tierra no lo queremos. Queremos una oportunidad para que esa gente joven que es la mejor preparada, que muchos de ustedes no tuvieron estudios, pero sus hijos y sus nietos sí, que tengan una oportunidad en esta tierra. Y nosotros no vamos a Madrid para gobernar España, vamos para que haya un buen gobierno como Canarias y que ese buen gobierno, ese dinero que tiene el Estado pueda venirse para acá en igualdad de condiciones porque nosotros no ponemos la pierna encima de nadie, no somos más que nadie pero menos que tampoco. Con mucha dignidad lo vamos a reclamar para que toda esa juventud pueda quedarse aquí con sus padres, con sus abuelos y luchar para sacar Canarias adelante. Para ellos, para la reacción del poder, Canarias es una tierra más, una comunidad más, un número de parados más. Para nosotros es nuestra razón de ser. El otro día a mí me humilló que el señor Soria dijera que Rajoy era más canario que el gofio. No me quedé pensando eso, digo, poco gofio ha comido el señor Soria. Pero sobre todo pensé, lo que sí tiene razón es una cosa, el gofio cuando se come solo, cuando la gente no sabe cómo se come el gofio, te ahoga, te atraganta. Pues sí, señor, el señor Rajoy y los populares solos en Madrid sin los nacionalistas se atraganta para ganarla. Se atraganta para ganarla. Porque la única forma de comer el gofio es comerlo acompañado. Y nosotros vamos a estar allí acompañando día a día al gobierno de España cada semana diciéndole que Canarias existe, que los canarios somos dos millones de personas, que estamos aquí, que vamos a pelear y que exigimos lo que nos corresponde, porque esta tierra la vamos a sacar adelante. Y junto con Paulino Rivero, con Ricardo Mencho, con Milagros Luis, con Ana Dorta, con Berto, con Lalo, con todos los alcaldes de Canarias, porque esta tierra se merece que su gente lucha para ella. Y si nosotros no luchamos por los nuestros, si nosotros no votamos a los nuestros, ¿quién lo va a hacer? Gracias, compañeros, y a sacar Canarios adelante. Gracias. Gracias.